A Cristo el Señor, que por nosotros está la ciudad, bendita de nosotros. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros está nacido, bendita donde hemos ven. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga a que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros está nacido, bendita donde hemos ven. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros está nacido, bendita donde hemos ven. Amén. 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 Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Amén. 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 ¡Gracias! 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 como a las niñas de sus ojos, como el águila incita a su mirada, reborando sobre los borrieros. Así excedió sus alas, los tomó, y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, como Dios es extraños con él. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como el de principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la gloria al nuestro Dios. Que admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre, en toda la tierra. Enzalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al repente Cuando contempló el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado Es el hombre para que te vuelves de él, es el malo para ganar de poder Lo hiciste poco en imperial a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad Que diste hermanos, que rezas volar de tus manos, todos los sentiste bajo sus pies Revalios de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo Las aves de cristianos, los ejes del mar, que trazan señalos por la salva Señor dueño nuestro, el admirable es tu nombre en toda la tierra Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de 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 los siglos Lectura del libro del profeta Isaías Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado Lleva sobre sus hombros el señorío y será llamado Consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno y Príncipe de la Paz El Señor revela su salvación, aleluya, aleluya El Señor revela su salvación, aleluya, aleluya Los confines de la tierra, los confines de la tierra, la han contemplado Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación, aleluya, aleluya Este es aquel El Señor revela su salvación, aleluya 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 y sus santos propiedades. Es la salvación que nos libra de nuestros hereditos y de la mano de todos los que nos odian. Ave a Isabel así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recortando su santa alianza y el juramento de nuestro Padre habrá. Para concedernos que llives de Dios, al atlado de la mano de los enemigos, que sirvanos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros vivos. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque haz delante del Señor a preparar sus caminos. Amén. 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 Nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Dios y al Espíritu Santo. Como hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Es de esa piel, de la gracia que ha escrito, y de la salvación es Israel, y es un reloj donde trae. Aclamemos a Cristo Salvador, enviado por Dios, a quien han contemplado los confines de la tierra, y digámosle, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Redentor de todos los pueblos, que al venir al mundo destruiste el muro que separaba a Israel de las naciones paganas. Haz que desaparezcan del mundo todas las discriminaciones que atentan contra la dignidad humana. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú que por tu encarnación y tu nacimiento quisiste habitar entre nosotros, enséñanos a descubrir tu presencia en la iglesia y en todos los hombres. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú que nos has dado el pleno conocimiento de Dios nuestro Padre, ayúdanos a vivir plenamente de tu palabra por nuestra fe y por nuestras obras. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú que eres el Dios con nosotros, que has renovado maravillosamente la creación entera, haz que en nosotros todo se renueve también, el corazón, las palabras y las obras. Gloria a ti, Señor Jesús. Como Jesús, también nosotros somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la venida de tu Hijo has hecho resplandecer sobre el mundo una luz nueva, con senos que así como Jesucristo, al nacer de la Virgen María, ha querido compartir nuestra condición humana, así también nosotros lleguemos a compartir en su reino la gloria de su divinidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que di reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Con seno sentir la interción de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 de los tíos. Toda hermosa eres María, mi mancha no hay en ti. Soy Rey, Madre Santa, Virgen, Madre del rey que volvieron cielo y piedra por los siglos de los siglos. Brotaré en plana un medio poema es mi cantar para el Rey. Soy Rey, Madre Santa, Virgen, Madre del rey que volvieron cielo y piedra por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del rey que volvieron cielo y piedra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre, acerquémonos para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella. Acerquémonos para que nos enseñe a ser obedientes a la Palabra de Dios hecha carne, al Dios con nosotros. En esta Santa Misa, como todos los días, los invito a orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos, los bienhechores del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe y de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe. Pedimos también que el Señor nos ayude a vivir un año de paz, de armonía. Hemos celebrado el nacimiento del Príncipe de la Paz. Encomendémonos, pues, a esa paz que no termina. Nos unimos a los radioescuchas de Esne, el Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos siguen continuamente. Ahora, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. De acuerdo a Dios, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios y Padre nuestro, que por medio de Santa María de Guadalupe nos has entregado a tu Hijo, con senos por su maternal intercesión, recibirlo con gozo al celebrar su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. En tonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey en el Señor. Alegre es Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Álávenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo. Y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! 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 Después de haber bajado al Jordán No para bautizarse, sino para bautizarnos en él Para perdonar nuestros pecados Sale del Jordán Y viene sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma Y Dios Padre manifiesta a su Hijo Este es mi Hijo amado Escúchenlo Y hoy también se manifiesta al inicio de su vida pública Se manifiesta como la alegría que nos salva En las bodas de Caná es su tercera manifestación Y se manifiesta como el vino de la abundancia El vino de la alegría De hecho decimos cuando alguien tiene unas copas de más Está alegre La alegría la manifiesta el vino Pero también manifiesta el don del Espíritu Santo Es el inicio de esa manifestación Que va a culminar en la última cena En la cruz, en la resurrección En la manifestación de la venida del Espíritu Santo Cristo se manifiesta pues como alegría Como Hijo del Padre Y se manifiesta como salvador universal Pero se va a manifestar también en muchos momentos Se va a manifestar sobre todo en la Eucaristía Se va a manifestar en la palabra En la escritura En la Biblia Se va a manifestar en cada uno de nosotros Lo que hagan con uno de estos pequeños Por ser mío Lo hacen conmigo mismo Se va a manifestar en su creación Dios se manifiesta Y se manifiesta Para que lo adoremos Para que nos llenemos de alegría Y para encontrar la salvación María Santísima de Guadalupe También viene a eso A nuestra patria A manifestar al Dios por quien vivimos y somos Para alegrarnos Para adorarlo Y para que podamos nosotros conocerlo Como nuestro salvador y redentor Ella se manifiesta Para darnos al Dios por quien vivimos y somos Y también Se muestra Como una madre eucarística Ella el primer tabernáculo Que desde su vientre Nos dio La luz Que dio carne Al que después se nos diera Como alimento Que dio luz A la luz del mundo Ella viene a mostrarnos Al Dios A la salvación La alegría Estamos celebrando Pues las fiestas De la epifanía Y aquí en la basílica Además Celebramos El segundo día Del santo jubileo Un jubileo eucarístico Jubileo Llenos de júbilo Por la eucaristía Nos alegramos en Cristo Eucaristía Y se nos invita A ser Hombres eucarísticos A vivir a Cristo Eucaristía Alimentarnos de la eucaristía Adorar la eucaristía Se nos invita A manifestar Eso Que estamos celebrando Alegrarnos Adorarlo Y A reconocerlo Como hijo del Padre Cristo eucaristía Hoy lo celebramos De una manera muy especial Todos los días lo celebramos Es cierto Pero hoy nos congregamos En estas cuarenta horas Eucarísticas Para pedir perdón Para pedir su amor Y su salvación Y para ser testigos De la eucaristía No basta nada más Adorar la eucaristía Hay que participar Tomen y coman Tomen y beban No es una invitación Es un mandato del Señor Uno de los nuevos mandamientos De la nueva ley Los mandamientos Del Nuevo Testamento Tomen y coman Tomen y beban Cuando llegó Esta Devoción Junto con la adoración nocturna Y las cuarenta horas Y las cuarenta horas Eucarísticas Se fue conformando Lentamente Esto en toda nuestra patria Traído por un gran hombre Blancarte y la Bastida Antiguo Abad De aquí De la Basílica Siervo de Dios Oremos por su pronta Beatificación y canonización Trajo esta devoción A México Y con una fuerza La fue motivando E inculcando En medio De todos nosotros Más tarde Se colocó Estas fechas En la Basílica Como una preparación Al desagravio Que se había realizado El atentado En el cubilete Cuando Destruyeron Bombardearon El cubilete El once de enero Una preparación Eucarística Para pedir Ante nuestra madre El desagravio Por esta ofensa Hecha a todo el pueblo Hecha De una manera especial A Dios Hoy con ella Pedimos también Perdón A Dios Por todas las ofensas Que hacemos Diariamente Ante nuestro pueblo Ofensas Por este México Que no ha sabido Responder Al ser corruptos Al dar mordidas Al ser pecadores Al no ser testigos Del Dios Por quien vivimos Seguimos ofendiendo Dañando Hiriendo A nuestra nación No es solamente El gasolinazo Los saqueos Estas son las hojitas De una raíz Más profunda Son las circunstancias De un México Que no ha sabido Acercarse Y responder Que no ha reconocido Que Dios Se manifiesta En cada instante En cada momento En nuestra vida Que no ha sabido Que no ha sabido Adorarlo Que no ha sabido Alegrarnos Que no ha sabido Reconocerlo Como hijo del Padre Pidamos Pidamos pues Ante nuestra Madre Que nos conceda No solamente pedir perdón Sino Convertirnos Y mirar Al Dios Por quien vivimos Y crear Esa casita Que nos pide Un México Nuevo Un México De Dios Un México Guadalupano Que el Señor Nos bendiga Oremos a Jesús El Salvador Que como El Esposo Que sale De su alcoba Ha brillado Como Señor Para librarnos De la oscuridad E inaugurar Un reino De luz Y felicidad Oremos Diciendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por los pastores De la iglesia Para que mediten En su corazón Lo que han oído Del Hijo De Dios Hecho Hombre Y lo anuncien Con celo A sus hermanos Oremos Escúchanos Por los que gobiernan En los pueblos Para que dirijan Sus decisiones Hacia una verdadera paz Y no aparten Nunca Sus súbditos Del camino Que conduce A Cristo Oremos Escúchanos Por los débiles Los oprimidos Y los que sufren Para que experimenten La presencia Del Señor Y su brazo Y su brazo poderoso Los libres De sus males Oremos Escúchanos Señor Por todos Nosotros Para que sepamos Recibir a Cristo Como lo recibió María Y con ella Conservemos Y meditemos Sus palabras En nuestro corazón Oremos Escúchanos Por nuestros hermanos Los radioescuchas De Esnerradio El Sembrador De California Oremos Escúchanos Dios nuestro Que por medio De Santa María Virgen Has dado al mundo A tu Hijo Gloria de Israel Y luz De todos los pueblos Escucha nuestras oraciones Y con senos Que a imitación De María Proclamemos A Cristo Como Redentor Y lo adoremos Como Dios Salvador Él que Reina Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén. 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 Rueguen hermanos para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Padre Santo, que al conmemorar a Santa María de Guadalupe, recibe los dones que te presentamos y con senos que llenos de alegría por el nacimiento de tu Hijo, seamos una ofrenda santa y agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con nosotros. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo, en esta celebración de la gloriosa Virgen María. Porque en la encarnación de tu Hijo, su madre lo concibió creyendo, y creyendo lo mostró a los pastores que esperaban el consuelo de Israel. Ella, en su maternal título de Guadalupe, ha enseñado a nuestro pueblo a caminar en la fe, para que creyendo en tu amadísimo Hijo, el Verbo de la Vida, nuestra esperanza, lleve a cabo su obra de salvación en medio de nosotros. Por eso, nosotros, 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 tus hijos de adopción, bajo la amorosa mirada de Santa María de Guadalupe, cantamos la grandeza de tu amor, unidos a los coros de los ángeles, diciendo sin cesar. ¡Santa, santa! ¡Santa es el Señor del universo! ¡Viemos estar el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Viemos estar el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Santa! ¡Viemos estar el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Viemos estar el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Viemos estar el cielo y la tierra de tu gloria! de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras fechas como también nosotros perdonamos a los que nos ven no nos dejes caer en la tentación y líbranos de Dios Padre líbranos de todos los males y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu dense fraternalmente la paz de nosotros Orgreso de Dios venidados siempre en todo el mundo en piedad de nosotros Orgreso de Dios que gritas el pecado del mundo, en piedad de los otros. Oh, rey de Dios, que gritas el pecado del mundo, que gritas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para asomarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, se encendió el valor, porque un otro valor, en la eterna paz, es la flor de mi voz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, que entres en mi casa, y que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! ¡Gracias!